Música Envigado ha tenido un arranque de liga que lo tranquiliza y con 6 puntos de 9 disputados piensa más en los 8 que en la tabla del descenso Uno tiene que mentalizarse porque si se mete uno entre los 8 pues el tema del descenso no hay ni siquiera que tocarlo y eso depende de uno, depende de las campañas que haga el grupo, el equipo Envigado ha marcado en los últimos 11 juegos que ha disputado y en los 3 juegos de este año ha anotado 6 goles pero todos a través de defensas y volantes, los delanteros quieren aportar Aprovechar, aprovechar esas oportunidades que se generan el equipo ha sido contundente en los partidos que ha jugado ha creado muchas opciones de gol pero ha convertido Con equidad los partidos son muy cerrados por eso para esta tarde el orden en la parte de atrás será fundamental Sabemos de que ellos tienen un equipo muy bueno pero bueno nosotros también con nuestras precauciones vamos a salir a hacer un muy buen partido Un solo cambio presentará el equipo de Juan Carlos Sánchez y será el ingreso de Nelson Lemus por Fabio Urbano quien tiene suspensión por tres amarillas El juego empezará a las 3 y cuarto de la tarde Margarida